Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la ciudad del Vaticano en nuestro informativo desde Roma con el Padre Jorge Mújica Queridos amigos de Guadalupe Radio y de la Agencia de Noticias Zenit les doy la más cordial bienvenida a este programa semanal con las noticias más relevantes relacionadas con el Papa, el Vaticano y la Iglesia Soy el Padre Jorge Enrique Mújica y vamos a las informaciones más relevantes que se han acumulado a lo largo de estos primeros días del mes de agosto Vamos a ellas Lo más importante de la semana El Papa Francisco ha retomado su agenda pública después de un mes en el que estuvo, por decirlo así, ausente periodo que también coincidió con el lapso de tiempo que nos tomamos de descanso dado que este informativo tiene que ver con la vida del Papa y el Papa estaba en vacaciones el Papa ha retomado su agenda ordinaria y lo ha hecho con todo no obstante que aquí en Roma el calor es bastante agobiante lo hemos visto, por ejemplo, y esto es algo llamativo y algo impresionante recibiendo, encontrando a 70.000 monaguillos que han llegado al Vaticano en peregrinación Se trata de monaguillos venidos de diferentes países de lengua alemana acompañados por sus obispos y que han tenido un encuentro multitudinario uno de los últimos días del mes de julio en la Plaza de San Pedro Digo que es llamativo con relación al Papa porque agosto y julio son meses especialmente calientes y sin embargo hemos visto al Papa en el Papa móvil sin una sombrilla o sin un toldo que le cubriese recorriendo las avenidas de la Plaza de San Pedro incluso de la Vía de la Conchiliación para saludar y estar cercano a estos 70.000 monaguillos muchos de ellos adolescentes, algunos ya un poco más jóvenes que han venido de diferentes países de lengua alemana no solamente alemanes sino también Bélgica, Suiza, Luxemburgo y una cantidad de países que circundan el mundo germanófobo y que también se hicieron presentes aquí en la ciudad de Roma El Papa lo sabemos, le viene mejor el calor que el frío y esto también es notorio Por otra parte el Papa recibió a un seminario más español En este periodo de pontificado el Papa Francisco ha estado muy presente en la vida de los seminaristas españoles y por quinta ocasión recibió a los alumnos y a los formadores de un seminario español, en este caso el seminario de Getafe Estuvieron con su obispo y el Papa les quiso hablar entre otros temas en las dos horas que duró el encuentro de los cuatro afectos, los cuatro amores del sacerdote Unos encuentros que son de carácter privado No se conoce al detalle exactamente todas las temáticas afrontadas lo cual esto permite que se pueda desarrollar con mayor soltura con mayor transparencia Los seminaristas no dicen completamente de qué les habló el Papa Tampoco la sala de prensa de la Santa Sede dice de qué trató todos los argumentos que se abordaron Pero ha sido un encuentro íntimo, cercano en el que por quinta vez un seminario español después del de Sevilla, el de Madrid y el de Barcelona ha sido recibido en la ciudad del Vaticano por parte del Papa Francisco Por otra parte el Papa Francisco se pronunció en el primer domingo de agosto una semana después de las elecciones en Venezuela sobre lo que está pasando en Venezuela Sabemos que en Venezuela ha habido un fraude, un golpe de estado y este golpe de estado, este fraude ha sido impulsado nada menos que por quien lleva en el gobierno ya muchísimos años No entrega las actas con las que él supuestamente dice que ganó y me refiero naturalmente al dictador Nicolás Maduro y el Papa Francisco sabiendo lo que está pasando dos mil personas en la cárcel que se han manifestado en contra de la dictadura de Maduro y al menos una docena de personas asesinadas por las milicias del dictador Maduro el Papa Francisco se ha pronunciado Ciertamente lo ha hecho con un tono que llama la conciliación Hay quienes incluso han interpelado al pontífice a través de las redes sociales diciendo que podía ser Maduro Hay siempre que comprender que el Papa tiene que tomar parte por la concordia dejando las puertas abiertas para que pueda darse este diálogo Sin embargo, dos cardenales, uno de ellos el arzobispo de Caracas han sido claros y contundentes en su pronunciamiento con lo que está sucediendo en Venezuela utilizando calificativos en una reflexión pública que han hecho y que está publicada en la web en español de la agencia de Noticias Zenit llamando a lo que ha sucedido a estos comicios electorales fraudulentos precisamente así, un fraude El cardenal Porras junto al otro cardenal venezolano lo han hecho y es significativo que el Papa en este sentido deje en manos del clero local, de los obispos locales el tomar la iniciativa en llevar la batuta con relación a acontecimientos más locales como estos Finalmente, el Papa Francisco ha movido por fin de una de las diócesis más importantes a nivel internacional la arquidiócesis de Boston una arquidiócesis importante especialmente por lo que sucedió ahí en el año 2001, 2002 y 2003 relacionado con el campo de los abusos que fue como donde se levantó el tapón que permitió que se viera a conocer se conociese mucho de lo que estaba pasando en ese campo en la iglesia en Estados Unidos pero luego a raíz de eso a la iglesia en el mundo al cardenal Shonomaly el cardenal Shonomaly es el que sustituyó en 2003 al cardenal anterior el cardenal Bernal Lau, ya fallecido y llevó la batuta de liderazgo durante todo ese tiempo de un revés en el campo del manejo de los abusos con contundencia, con rapidez de tal forma que incluso terminó siendo nombrado presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores es decir, el organismo de la Santa Sede que se ocupa de los protocolos de las iniciativas en el campo de la protección de los menores y de los adultos vulnerables pues este cardenal, el cardenal Shonomaly que también es uno de los ocho cardenales consejeros del Papa le ha sido aceptada la renuncia todos los obispos tienen que presentar a los 75 años según lo marca el Código de Derecho Canónico tienen que presentar su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis que presiden en el caso del cardenal Shonomaly que era el arzobispo de Boston que lo sigue siendo hasta el mes de octubre próximo en que le sustituirá otro obispo el cardenal Shonomaly ya estaba en 5 años de excedencia ha cumplido recientemente 80 años de hecho queda sin derecho a participar en el futuro conclave que puede haber sin embargo el Papa le ha mantenido como presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores lo cual indica no solo la confianza sino también el buen trabajo que en este campo el cardenal Shonomaly, fraile capuchino convertido no solamente en obispo sino también en cardenal ha realizado algunas informaciones más puntuales relacionadas con el Vaticano la primera de ellas es la encuesta sorprendente en los resultados que realizó la Secretaría General del Sínodo esta dependencia de la Santa Sede que se ocupa entre otras cosas de la organización de los sínodos el pasado del octubre 2023 y este próximo de octubre 2024 sobre la sinodalidad puso online en Twitter antes Twitter, ahora X y en Facebook una encuesta preguntando sobre la aceptación de la sinodalidad lo sorprendente es que dado que los resultados son públicos el 88% de las personas en ambas redes sociales se han pronunciado en contra de la sinodalidad y ha sido tal y tan contundente la respuesta que han tenido que borrar los resultados no obstante que todos hemos conocido los resultados reflejados en esas encuestas que eran públicas por otra parte la Santa Sede una semana después de las olimpiadas emitió un comunicado pronunciándose acerca de la inauguración de los Juegos Olímpicos en los que se hicieron algunas sátiras ironías y en definitiva burlas sobre uno de los episodios más importantes en la vida del cristianismo como lo es la última cena y concretamente sobre Jesús la Santa Sede ha mostrado preocupación tristeza y ha reprobado los hechos y si bien es cierto que lo ha hecho con una semana de retraso no es menos cierto que quizá el hecho de que incluso representantes musulmanes como el presidente turco o el ayatollah iraní hayan rechazado públicamente esto además de una gran cantidad de personajes y personalidades del ámbito público también lo hayan manifestado la Santa Sede no haya querido también quedarse atrás aunque de hecho cronológicamente le haya sucedido y terminamos este noticiero con una noticia si se podría decir así de último momento la asociación Citizen Go que es una asociación que lucha por la libertad religiosa tiene estos días circulando en las calles de París unos autobuses en los que queda visibilizada la persecución que se hace del cristianismo y en algunos de ellos hay imágenes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en el que algunas personas de la comunidad LGBT hacían esta burla de la última cena la policía francesa les ha detenido siendo que no estaban atacando a nadie sino incluso estaban mostrando fotografías pegadas en los autobuses adheridas a los autobuses de lo que de hecho todo mundo vimos en la ceremonia de inauguración afortunadamente ya están libres y sin embargo esto muestra la doble moral que hay para medir algunas cosas de esa forma tan contundente y otras de forma no tan contundente les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma y nos volvemos a ver y escuchar la próxima semana en este programa semanal de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT hasta luego Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma con el Padre Jorge Mújica